Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el de hoy te traigo las bonificaciones que estarán disponibles del día 6 de octubre hasta el 13 para que las aproveches y primero que nada empezamos que ya tenemos el nuevo R8 en el GTA, el mismísimo Obey 10F, si no me equivoco este vehículo lo puede encontrar en la tienda de Legendary Motorsport por un precio de casi 1.700.000 la verdad es un vehículo que todos estamos esperando la semana pasada tuvo que haber salido pero no se porque lo atrasaron y el día de hoy salió uno hace dos semanas igual se habían atrasado los coches y salieron dos vehículos pero en esa ocasión solamente tenemos uno disponible y así se va a atrasar más la salida de todos los vehículos que faltan y ahora si vamos a ver cual es el coche del Karmic para que te lo ganes y en esta semana tenemos el casco que hay para llevar este vehículo vamos a ver desafío del vehículo de regalo que entre los cuatro mejores una carrera de serie cuatro días seguidos para llevarse esa cosa tan fea yo digo que no vale la pena y ahora si el coche de la ruleta del casino lo están viendo en pantalla es creo que la cara a cara 4x4 si no me equivoco es un auto muy bonito y que la verdad si recomiendo demasiado entonces si no tienes esta camioneta ve aquí en la ruleta suscríbete y vas a ver que te lo vas a llevar a la primera mi pana después tenemos por dos en anuncio del día del Halloween creo que son nuevos modos adversarios te los vamos a estar viendo viajes cortos también tenemos por dos en dinero y RP cofres del tesoro y coches ocultos también están pagando por dos y contratos de seguridad si te preguntas que son esos cofres ocultos se acuerdan cuando estaban dando el traje de pirata pues aquí mismo siguen estando esos cofres no solamente te voy a enseñar un secretito métete a una página que se llama GTA web perdón y ahí te van actualizando los cofres del tesoro para que los vayas agarrando no me acuerdo cuánto pagan pero igualmente te puedes desbloquear ese conjunto muy muy especial que es de un pirata entonces también dice aquí que tenemos los vehículos de Halloween ya disponibles vamos a estar viendo y ahorita vemos las actividades que por aquí dicen que hay una nueva entonces venga vamos a ver ah bueno los descuentos también papá dinero y servicios vamos a tener un 40% de descuento en las agencias papá si no tienes una agencia también pues no sé ponte la a comprar ahora mismo ahí está el 40% de descuento y también vamos a tener el 40% en sus renovaciones entonces para que lo cheques y compres de una tu agencia ahora si vamos con los descuentos de esta semana tenemos el Growler en un 40% de descuento el Vectory también tiene un 40% por si lo querían ahí lo tienen descuento para que lo compren de una creo que de vehículo de dos puertas son los únicos ahorita pasaríamos al de cuatro puertas y creo que sí ah mira el Camelón ya lo dejaron gratis creo que para siempre bueno también tenemos el Pegasi Infernus 220 mil muy barato el Infernus tiene un 50% de descuento entonces ahí para que lo chequen la verdad es un vehículo muy bonito yo creo que sí vale la pena y además el precio para ir empezando en el GTA es bastante bastante perfecto después aquí ya no tenemos ningún vehículo vamos a la tienda de superautos y vamos a ver si aquí encontramos alguno en descuento y si el Calico el Calico les voy a decir que tiene un 30% de descuento por si lo querían pues ahorita tiene un poquito de porcentaje de descuento uno es un 40 o es un 50 pero pues se agradece porque es el 40 y además es un vehículo que la verdad es muy 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 bueno también tenemos el Chevrolet que es el auto de cartón porque se le puede hacer dos modificaciones como de cartón y también tenemos la Strater la Strater tiene un 30% de descuento y el coche cartón tiene un 50% de descuento papá aquí el Stromberg creo que está en la página de vehículos militares si no me equivoco ese vehículo tiene un 30% de descuento porque no se los he mencionado pero yo recuerdo que Saki aquí está tiene un 30% de descuento y el Banshee también el Banshee según yo me lo ponen gratis por el no me acuerdo que tengo del GTA pero ese también tiene un que les había dicho un 50% de descuento en el Banshee igualmente para que lo aprovechen y son todos los descuentos de esa semana ahora sí vamos a ver esa nueva actividad que igualmente ya Roxar está sacando lo de Halloween que mañana yo creo que te va a sacar un video todo lo que ha salido sobre este evento que igualmente el día principal va a ser dentro de dos semanas no me equivoco, tres semanas tres semanas va a ser el evento principal de Halloween así que esténse preparados que la verdad va a estar muy espectacular todo eso y ahorita pues ya nos están sacando les digo algo muy muy referente a Halloween entonces ahora sí vamos a modo adversario y aquí debe estar según lo nuevo vamos a ver si es cierto y efectivamente aquí encontramos día del juicio final nuevas actividades por parte de Roxar son siete mapas diferentes ya sea que lo jueguen con sus amigos yo creo que a lo mejor están buenísimas vamos a ver si es cierto y les digo que con esto empezamos todo lo referente a Halloween papá